Lleva en la cabeza la herida producida por la cacha de una pistola que un sujeto usó para asaltar su negocio. María Puma Zapana, dueña de esta tienda que expende accesorios para celulares y cuenta con tres agentes bancarios, describe cómo dos sujetos le robaron casi 3 mil soles, entre dinero en efectivo y tarjetas para recargas telefónicas. Mi esposo ya estaba cerrando la puerta y de repente sentí que alguien le empujaba y simplemente apareció una persona. Ingresó aprovechando que estaban a punto de cerrar el local. El sujeto estaba armado. Y me dijo, abre, 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 o lo mato, me dijo. Entonces yo le dije, no, no le hagas daño y seguía así. Cuando estaban por irse, el esposo de la señora Puma intentó abrir una puerta trasera. Esto puso nervioso a quien llevaba el arma. Al querer abrir la puerta, escuchó eso, el choro y le digo, y agarró y pum, disparó. Y entonces yo le dije, no, le dije, yo pensé que me había disparado a mí en la parte de la cabeza de acá. Entonces él me golpeó. El robo se registró en esta tienda ubicada en la cuadra 3 de Manuel Bengolea, en San Luis. Y no tardó más de tres minutos. Vecinos exigen mayor patrullaje policial, pues por la zona. Es repetitivo este tipo de asaltos a negocios.